A ver, quien habló en el día de ayer también fue María Eugenia Vidal, que se reunió con los políticos, con hombres del gobierno nacional. Hubo conversación con periodistas también. Allí dijo que nos digan qué hacer, por ejemplo, si tenemos otra alternativa al kirchnerismo que no sea, por ejemplo, ajustar y ordenar. Mirá. Y ese camino es el que llamamos gradualismo. Es un momento de dificultad que definitivamente se puede superar si corregimos lo que hay que corregir y que vamos a poder llegar a una Argentina donde esta vez no estemos bien por unos años o por un tiempo o pongamos parches, sino que vamos a poder llegar a una Argentina donde nuestros hijos y nuestros nietos estén mejor. Hay que decirle a la gente que no se angustie, que por supuesto es un momento difícil, hay que reconocerlo, pero frente a ese momento difícil tenemos herramientas para salir. Tenemos todas las herramientas si no hacemos lo mismo que durante los últimos 40 años. Es difícil pedirle fondos a alguien diciendo que no está fundido. Quienes nos dan el crédito no nos preguntan solo por Mauricio Macri o por nuestro gobierno, nos preguntan por la Argentina. Nos dicen los argentinos, ¿creen en este camino? Bueno, el banco demostró que tiene reservas y respaldo para terminar con la especulación. Ahora también aquellos que son formadores de precios tienen la responsabilidad de no trasladar el valor de la moneda a los precios que no necesitan traslados. Por eso digo que de esto no salimos solo desde un gobierno, salimos juntos y cada uno haciendo lo que tiene que hacer. En estos dos años no ha aparecido ninguna propuesta ni de ningún economista ni de ningún sector político que diga cuál es la alternativa al gradualismo sin ajustar brutalmente a la gente y sin hacer kirchnerismo. Sigo creyendo que no estamos condenados a que este país vuelva al pasado, que nos gobiernen los mafiosos de siempre, que nos tengamos que resignar al roban pero hacen. Hay un sector de la oposición que le interesa más su conveniencia personal, que tienen riesgo de ir presos y que quieren mostrarle y demostrarle a los argentinos que su modelo era el único posible. Bueno, ahí estaba María Eugenia Vidal, que ayer hizo declaraciones en varios lugares. Recién la veíamos en los estudios de Radio Mitre con Alfredo Leutko defendiendo la política económica del gobierno y diciendo, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la forma de gobernar sin hacer kirchnerismo, sin ajuste? ¿Qué les cierra? Todo esto previo a lo que es el día de hoy. Saben ustedes que se vencen estas letras del Tesoro en pesos que representan algo más de la mitad de las reservas. Son 617 mil millones de pesos. Sí. Hoy se vencen, la mitad se renueva probablemente. ¿Podemos decir en dos líneas rápido para aquel que está del otro lado y que tal vez dice, yo no tengo LEVAC, no sé qué? Hace un montón que se está hablando de las LEVAC como si fuera lo más importante del mundo, pero a mí no me afecta. Te voy a hacer tres preguntas rápido. LEVAC, ¿qué es? La LEVAC es un bono con el cual se hizo mucha especulación financiera. Es un bono en pesos. Sí. ¿Quiénes tienen la mayor cantidad de LEVACs en la Argentina? Está muy repartido, pero tienen los bancos, el ANSES, hay muchos inversores que son también estatales, digamos, y privados, pero son grandes. Está bien, pero la mayor parte la tienen tenedores grandes, no la tiene el quiosquero de la esquina, el señor de la vuelta. El pequeño ahorrista tal vez buscó un refugio, el LEVAC, pero muy poquito. Sí, pero poco. Los pequeños ahorristas acaso juegan detrás, digamos. Representan un 10% aproximadamente. Más o menos, sí. Del total de las LEVACs. Bueno, hay un arreglo previo a la apertura de hoy de la Citi con los bancos, bueno, los organismos propios, ANSES, por ejemplo, ya es decisión del gobierno, pero de que apuesten en la renovación del LEVAC que, contémosle a todos, que tienen un vencimiento de un mes, ¿no? Sí. No las podés sacar durante un mes, es como si fuera un plazo fijo un mes. Exactamente, o más, o puede ser más plazo. Sí. Sí, se supone que hay un tejido ahí que hicieron con los bancos y todo para que lo de hoy no sea traumático, y a su vez hay quien te dice que el gobierno a propósito dejó que el dólar trepe a 25, a la franja de 25, para desanimar el traslado al dólar de los tenedores del LEVACs. Tiene lógica. Tiene lógica, sí. Ahora, también hay una cosa en latín que se llama explicación expo facto, quiere decir después del hecho, con el diario del lunes. Todos somos Gardel. Sí, con el diario del lunes todos explicamos todo el fenómeno. Sí, bueno. Una vez que pasó, vos acomodás la explicación. Pero bueno, se supone, vamos a ver qué pasa hoy. Pero perdóname, ¿cuál sería si no la otra posible época? Ayer a las 10.01 el dólar estaba a 25 cuando había cerrado un 8% menos el viernes. Y como acá es tan complejo esto y hay tantas presiones y tantas maniobras y tanta especulación mezclada, es muy difícil saber exactamente cuánto operó el gobierno en una dirección, cuánto fue el mercado, cuánto es desestabilización. Hay de todo. En esta inestabilidad cambiaria hay de todo. Pero, por ejemplo, el gobierno puede salir en el día de ayer, el Banco Central, 10.01, a decir, bueno, yo tengo acá en mi mano 5.000 millones de dólares. Generalmente el Central cuando opera, en un día en el que tal vez el dólar levanta un poquito, opera, decía al principio en la apertura, con 1.500, como mucho, millones de dólares. Ayer salió con 5.000 millones de dólares en la mano, decir, toma, acá están, véndelo si querés, pero a 25. Lo pone el Central directamente. Lo pone el Central, pero una cosa es vender y otra cosa es ofrecer. Lo que hizo ayer el Banco Central fue ofreció 5.000 millones, de lo cual solo una parte, creo que no me acuerdo cuánto fueron. El 10%. Sí, sí. Aproximadamente se vendió. No hubo gran cantidad de operaciones. Exactamente. Y el dólar igual subió hasta, supuestamente, el techo, pasó un poquito el techo. El minorista cerró a 25,51. Sí, había llegado a 25, un poquito más. No, por ahí, sí, no subió mucho más que eso. Sí, mucho más que eso no subió. Y el mayorista un poquito menos, siempre el minorista es un poco más alto. Sí. ¿Qué va a pasar hoy? No sabemos. Ya es muy difícil hacer pronósticos en la Argentina, sobre todo cuando se refieren al futuro. Sí. Ese es un chiste. Pero se supone que hoy es el último día del lío, que hoy se empieza a tranquilizar todo. O sea, una vez que pase este asunto de las levacs y todo esto, se supone que mañana podría empezar la estabilidad cambiaria. ¿Vos crees que la estabilidad cambiaria dice dólar 25 es un buen número el dólar a 25 pesos de acá a un tiempo como para darle un poco de normalidad al mercado? Por supuesto que sí, si le preguntás a un exportador. Si le preguntás al que va a comprar al supermercado, no. Porque acá el problema siempre es las devaluaciones. Ayer solo una devaluación de 7,5%. Vos le preguntás al consumidor medio, o sea, a todos nosotros. ¿Y qué temés? ¿El traslado a precios? Sí, el traslado a precios y lo que se viene es la discusión por salarios. Anoche salió el documento de camioneros a última hora. Inclusive pedían disculpas por la hora de pasarlo a los periodistas. 27% sale a pedir camioneros. Sí, bueno, camioneros es un gremio muy politizado. Claro, obvio. Cuyos líderes, la familia líderes, está en serios aprietes con la justicia. O sea, son una situación particular. Yo creo que vos hace, en los 70, frente a una situación como esta, vos hubieras tenido hoy un paro de la CGT y todos los gremios en la calle pidiendo una recomposición salaria, un ajuste de las paritarias. Hoy está todo mucho más calmo, más tranquilo respecto a ese pasado, pero es obvio que lo que viene en los próximos meses es una renovación de la conflictividad sindical. Bueno, vamos a ver qué pasa. En un ratito, Pablo, hablamos de las declaraciones de Dujovne. Se sabía que era así, fue blanquearlo. Vos hablaste de autocrítica y la importancia de que el gobierno haga esto. Hablamos de esto y hablamos del diálogo con los empresarios, que parece ir aumentando en medio de esta tensión, tal vez como medida de salvación o de necesidad del gobierno, hablar más con los empresarios y la oposición. Dujovne, María Eugenia y Peña, autocríticos. Bien, en un ratito nada más.